Y yo quiero saber dónde está Galápagos con las manos. Sobe. No será la última vez que te he sentado aquí contigo. Aunque me duela tengo que decirte. Sobe. Dime, bella sabe que no me conoce. Que yo nunca tuve nada contigo. Tengo razones pa' decirlo hoy. Fue un error enamorarme de ti. Fuiste mi traga pero te ha llegado el fin. Baby, dile a él que ya no le eres infiel. Que te dejaste conmigo. No seré sombra para ti. Y echaré tus recuerdos al olvido. Donde tú me estás queriendo. Donde tú me estás queriendo. Díselo. Cuando te borracha no me llames. Cuando te borracha no me escribas. Cuando te borracha no me llores. Olvídate que existí en tu vida. Cuando te borracha no me llames. Cuando te borracha no me escribas. Cuando te borracha no me llores. Olvídate que existí en tu vida. Un error enamorarme de ti Dice por ahí Fuiste mitrala pero ya llegaste Con el alma, con el alma Baby Como canta Galapa, como canta Y echaré tus recuerdos al olvido Donde tú me estás queriendo Donde tú me estás queriendo Cuando te borrachas no me llames Cuando te borrachas no me escribas Cuando te borrachas no me llores Olvídate que existí en tu vida Cuando te borrachas no me llames Cuando te borrachas no me escribas Cuando te borrachas no me llores Olvídate que existí en tu vida Y se va a formar el peluque Me voy a quitar la gorra Vamos a quitarnos la gorra Que tenga gorra, gorra Sombrero, sombrero A la voz de Tregalapa Se formó el perreo Dice, dice, uno, dos, dos No me llames el celular, no me escribas por whatsapp Borracha, borracha, borracha tú Borracha, borracha, borracha tú No me llames el celular, no me escribas por whatsapp Borracha, borracha, borracha tú Borracha, borracha, borracha tú Cuando esté borracha no me llames Cuando esté borracha no me escribas Cuando esté borracha no me llores Olvídate que existí en tu vida Cuando te borrachas no me llames Cuando te borrachas no me escribas Cuando te borrachas no me llores Olvídate que existí en tu vida